¿Qué es el informe de violaciones de derechos civiles y políticos? ¿Qué es el informe de violaciones de derechos civiles y políticos? ¿Qué es el informe de violaciones de derechos civiles y políticos? Estos incidentes de violaciones que han sido ya detectados y relacionados de forma sistemática en este informe que está disponible también en la misma página web de la FEDE, se va a enviar a organismos de Naciones Unidas, en concreto el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité Especial del Pacto de Derechos Civiles y Políticos del año 66, a nueve relatores especiales de Naciones Unidas pidiéndoles que de oficio hagan sus propias investigaciones y visiten oficialmente el Estado español en relación a estos incidentes denunciados, y dirigentes organismos del Consejo de Europa, Unión Europea y el Defensor del Pueblo y el Sindic de Greuges de Cataluña. La idea, enlazando con lo que decía Anaís, es que con este dispositivo legal que hemos preparado y que tenemos en coordinación con profesionales ejercientes en el territorio de Cataluña, está preparado para recoger cualquier posible nuevo incidente que se pueda producir en los próximos días, especialmente en el fin de semana, con el fin de recoger cualquier incidente o violación de derechos humanos que se produzca en los próximos días y cerrar esos incidentes como máximo el día 7 de octubre, con el fin de poder enviar el informe ya cerrado y definitivo a esos organismos a los que hacíamos referencia, ya no solo en idioma castellano, sino también en inglés y en catalán. Y por lo tanto, de alguna forma, todo este dispositivo que hemos realizado está hecho precisamente para tener la máxima información, la máxima documentación y que sea lo máximo rigoroso posible con conocimientos jurídico internacionales y jurídico penales, para que esa información que sea remitida a los organismos internacionales tenga el máximo rigor. Gracias por ver el video.